Eres un hombre andaluz, un hombre... Andaluz total. Total. Yo me fui hace 40 años a Madrid y todavía no pronuncio nada esa. Es como que no te has... La Z, la J, ni nada. Como que no te has marchado nunca. No, no, nunca, nunca. Soy andaluz total en mis costumbres, en mi forma de escribir, en mi forma de pensar. ¿Y cuándo vienes a Andalucía? Hasta en mi forma de dormir. Ah, ¿y cómo duermen los andaluces? No, no, con la siesta y todo. Ah, con la siesta incorporadita, ¿no? Incorporadita. Bueno, ¿y cuánto vuelve, Manuel, a Andalucía? ¿Cuándo necesita volver a Andalucía? No, vuelvo mucho. Tengo una casita en el puerto de Santa María y allí voy mucho. Tengo familia en Jerez de la Frontera, en mi tierra. Y mucho, muchísimo, o sea, he estado hace una semana. Una hija mía se casa el mes que viene en Jerez. O sea, que mucho. Una hija tuya escribe. Esta mañana nos contabas en la radio que tiene una sensibilidad especial. Alejandra escribe muy bonito. Y Dios quiera que salga mucho mejor que el padre, por supuesto, que no es muy difícil. ¿Te da miedo que se dedique, que haga canciones? Bueno, me encantaría que se dediquen. Se vive mucho intensamente. Se goza mucho cuando se vive de esta manera. Escribiendo canciones, tonterías, cosas pequeñas. ¿Cómo que tonterías? Digo, cosas pequeñas, cosas que no tienen importancia. Qué suerte, para un cantante, qué suerte que Manuel diga, yo quiero que tú me cantes esta canción. Yo quiero que tú interpretes esta canción. Eso es importantísimo para ellos. Tú no has probado mucho a cantar. No, mi vida. No, porque además canto muy mal. Y no, no. Me gusta mucho y canto muy mal. Pero yo en la vida, María... Tienes aspecto de cantar. Porque sumite a Trera. Yo soy María Guerrero. Pero te prometo que no. Que no, no, esto no se podría hacer nunca jamás. Pero que entiendo, ¿no? Entiendo lo que sienten muchos artistas cuando tienen en sus manos letras de un maestro como tú. Eso es muy importante. Eso es muy fuerte. Hay muchas canciones y muchos autores muy buenos. Y en España, muchos. Y en Andalucía, más. Y en América te han entendido muy bien siempre. Todo bien. Es un lenguaje universal. Yo he entendido mucho a los americanos. Sí. Y los americanos me han entendido a mí. Muy bien. Tengo mis buenos amigos y he sido muy bien acogido allí desde toda la vida. Desde la primera vez que Rafael fue allí hasta hoy o hasta mañana. ¿Sabes? Y esto ha salido en México a la vez que en España. ¿Sí? También. ¿A la venta sale mañana? Puede ser. No, lleva ya unos días. Lleva ya unos días en el mercado. Y ha salido también en eso y nada. Y trabajando y haciendo cosas y produciendo cosas nuevas. Etcétera, etcétera. ¿Qué te queda por hacer, Manuel? Pues mira, lo más cercano que me queda por hacer es una cantante muy joven. Bueno, joven, con veintitantos años. Sí. María Cabalga, que la estoy produciendo y estoy entusiasmado con ella porque es una voz tipo un poco lo que es el nombre Julio Iglesias. ¿Sabes? Cantando con mucho gusto. Con un gusto tremendo, exquisito. Y estoy deseando para después del verano que esté ya en el mercado porque creo que va a ser algo que va a gustar mucho porque va justamente con la canción mía de siempre cantada como se debe cantar hoy. O sea, muy bien. Creo que todo lo es. Cantado muy bien. Y una cosa muy bonita que hay también después de este disco. La misma compañía saca unos 30 temas míos, 30 canciones mías cantadas por gente que no la ha cantado nunca y sin embargo me hubiese gustado a mí que la hubiese cantado. Por ejemplo, Cerrad con Háblame del mar marinero o Julio Iglesias con Se nos rompió el amor. Sí, por ejemplo. Sin cosas que no tienen nada que ver. Versiones totalmente nuevas, versiones totalmente nuevas.